Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Merced. Madre, en medio de mi angustia y desesperación, vengo ante Ti. Sí, porque dentro de mí camina un niño inseguro, pero junto a Ti me siento fuerte y confiado. Sólo el pensar que tengo una madre como Tú me da ánimo. Me siento apoyado en Tu brazo y guiado por Tu mano. De esta manera puedo con tranquilidad retomar mi camino. Renuévame por completo para que consiga ver lo hermoso que es la vida. Levántame para que pueda caminar sin miedo. Dame Tu mano para que aciertes siempre en mi camino. Dame Tu bendición para que mi presencia sea en medio del mundo signo de esa bendición. Dame Tu merced, Tu gracia. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. En San Cristóbal de las Casas, una de las fiestas más apreciadas es la que celebramos en este día, Nuestra Señora de la Merced. Es una devoción nacida en otros tiempos y en otras circunstancias. España estaba bajo el yugo de los moros y hacían miles de esclavos que llevaban al norte de África. El 2 de agosto de 1218, Pedro Nolasco tuvo la visión de la Virgen María que lo exhortaba a fundar una orden cuyo fin principal sería liberar a aquellos cristianos cautivos. Así nace la orden de los mercedarios el 10 de agosto. Se dice que fueron miles los redimidos por los frailes mercedarios, ya desde el cautiverio, ya desde el peligro de perder la fe. Muchos de ellos se intercambiaban por los prisioneros y se cuentan muchos mártires mercedarios. Merced es ante todo misericordia. La Virgen es misericordiosa y sus hijos también deben serlo. Este día realizamos visita a las cárceles, celebramos con ellos la Eucaristía y compartimos con los presos su dolor, su impotencia, muchas veces su inocencia, ya que muchos de ellos no son realmente culpables. Es recordar a Juan Bautista, Herodes lo mandó decapitar, pero no por algún delito, sino por decir la verdad. Es recordar a Jesús, inocente, preso y ultrajado en la cárcel. Es tiempo que vayamos revisando todo este sistema de justicia que deja libres a asesinos y condena a inocentes. Pero es tiempo también que miremos si no hay otras esclavitudes y prisiones que están encadenando a nuestros jóvenes, vicios y venganzas que atan el corazón, odios y ambiciones que condenan a inocentes. Los presos en las cárceles están muy abandonados y requieren de la presencia y acompañamiento de cristianos que alienten a quien está justa o injustamente prisionero. Y también todos los esclavos de las diferentes cadenas, pobreza, pecado e injusticia, requieren de atención y de liberación. Que en este día Nuestra Señora de la Merced también nos hable a nosotros y nos pide que liberemos a ambos prisioneros. Quizás también nosotros estemos encadenados con grilletes que no nos dejan actuar. Que María de la Merced rompa esas cadenas para que actuemos conforme lo que quiere Jesús. Que juntos con María seamos esa nueva familia de los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que el Señor te bendiga.